Hola, soy Aldo. Hay algo que nos rodea a todos y que sin embargo no lo podemos ver. Lo han llamado materia oscura. Pero si no lo podemos ver, no lo deberían llamar materia invisible, materia escondida, materia tímida. Pero no, yo no puse los nombres. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día, acerca de la materia oscura. Y la energía oscura. En un video pasado hablé acerca de la composición del universo, de qué era lo que estaba formado. Nuestro cuerpo, los planetas, la tierra, el sol, un perro, un helado de coco. Representa solo el 5% del universo conocido. Algunos dicen 4, pero no es mucha la diferencia. El 25% está formado por materia oscura y el 70% por energía oscura. De este 95% oscuro, no sabemos casi nada. Ahondemos un poco al respecto. Concéntrate en el espacio exterior. Fíjate en una galaxia, fíjate en la distancia que hay entre cada estrella y los planetas, o entre las estrellas mismas. Las distancias son inimaginables o difíciles de imaginar. Si aún no has visto mi video, esta idea es falsa número 7, te recomiendo verlo. Porque ahí muestra una comparación a escala real de cómo serían estas distancias. Casi un siglo atrás, se creía que la Vía Láctea era la única galaxia del universo. Y que la Vía Láctea era el universo. Pero fue gracias a Edwin Hubble, quien descubrió que no era así. Y luego de esto, cuando los científicos se adentraron más en el estudio no de una, sino de varias galaxias y quisieron pesar sus elementos. Se toparon con algo muy extraño. Se dieron cuenta que la cantidad de materia que había en las galaxias no era suficiente como para mantenerlas juntas. O sea, así como las observaciones indicaban, estos elementos, planetas, estrellas y demás deberían simplemente deshacerse y dispersarse en todas direcciones. Por lo que dedujeron que debía haber algo ahí que no podemos ver y que estaba manteniendo todo en su sitio. A eso lo llamaron materia oscura. Para ejemplificar esto vamos a usar una hoja de papel. Esta hoja es nuestro universo, en este universo vivimos nosotros, ustedes y yo. Solo me dibujé a mí porque no sé cómo se vengan ustedes. En fin, sobre nosotros y a pocos centímetros de distancia hay otro universo paralelo. No podemos ver los objetos que hay en este universo paralelo porque la luz viaja entre ambos universos y sin luz no podemos ver. Pero la gravedad, la gravedad actúa de manera diferente de la luz. La gravedad dobla, malforma el espacio. Y si la gravedad malforma uno de los universos de tal manera que podamos sentir sus efectos en el otro, podría viajar a través de ambos. Esto es lo que se cree que es la materia oscura. Materia ordinaria en otra dimensión, la cual no podemos ver pero que sí podemos sentir sus efectos gracias a la gravedad. Ok, eso fue 25% de materia oscura. Hablemos ahora del otro 70%. 70% que representa la energía oscura. Es un montón. Cuando Edwin Hubble descubrió que la Vía Láctea no era la única galaxia, no solamente se quedó ahí. Descubrió además que las galaxias que había descubierto se estaban alejando la una de la otra. Y no solo eso, sino que lo hacían de manera acelerada. ¿Qué significaba esto? O que había una fuerza externa impulsando esta aceleración. O que la gravedad no actuaba como nosotros pensábamos. O que todos estaban locos. La mayoría de científicos se quedaron con la primera, la llamaron energía oscura. Pero un momento, si las galaxias se están alejando la una de la otra, ¿cómo es que la Vía Láctea va a chocar con la galaxia de Andrómeda? Si bien las galaxias están alejándose la una de la otra, cuando se encuentran a grandes distancias la fuerza gravitacional que se tienen es mínima. Pero cuando están en el mismo vecindario como ocurre con nosotros y la galaxia de Andrómeda, esa fuerza gravitacional es mucho mayor a la aceleración y la contrarresta. Si, si no lo sabían, la galaxia de Andrómeda está dirigiéndose hacia nosotros. Saquen su cabeza por la ventana, mírenla. Ahí viene acercándose a una velocidad increíble. ¿Si? ¿La ven? Qué miedo, escalofriante. Obviamente que esa velocidad no significa nada para la distancia a la que se encuentra, así que si quieres realmente preocuparte tendrías que vivir otros cuatro mil millones de años. En ese momento, en lugar de verse así como se ve ahora, se verá así. Hasta que llegue ese momento, guarden sus palomitas de maíz porque va a ser seguramente un espectáculo que no se van a querer perder. Gracias por ver este video, espero que hayan aprendido algo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!